Música Hola como estáis, bienvenidos de más a Vuelta de Cara Hoy os traigo un vídeo muy muy especial Traigo un vídeo que me hace muchísima ilusión hacerlo Porque detrás de él hay mucho trabajo Como os decía, quería presentaros una novedad En este caso algo diseñado por mí No es nada de cosméticos, no es nada de maquillaje De momento, ojalá ahí llegue ese momento Porque la verdad que me haría muchísima ilusión Pero bueno, no, de momento no tengo tanta suerte Así que nada, vamos antes de ver qué es lo que tengo por aquí A recordaros que no os olvidéis de darle al botón de suscribiros Porque después me destique cuando subo vídeos Así que si le dais a la campanita Vais a saber cuando llegue la notificación De que realmente subo un vídeo Es la forma más rápida de saberlo Y vamos entonces a comenzar Bueno, antes de nada Si escucháis un... Y es porque tengo un puesto aquí un ventilador Porque si no es que voy a morir A morir literal Entre los focos que tengo delante Más todo el tingleado que tengo aquí atrás ¿Vale? Entonces, ventilador Por eso se me mueven un poquito los pelos Pero bueno Ahí estoy a la Beyoncé ¿Vale? Bueno, lo que traigo para enseñaros Es una colección que he hecho de pulsera Sabéis que siempre he sido pues... Muy... ¿Cómo deciros? Muy activista de lo que es el sentimiento body positive Me ha gustado que se entienda realmente Cómo es ese movimiento En qué consiste Ya que realmente Mucha gente piensa que el tema del body positive Nada más que va de gordas Y no, eso no va Ni mucho menos Creo que hay muchísima gente No Prácticamente todo el mundo Tenemos inseguridades El que no es gordo Es porque es delgado El que no es porque es alto El que no es porque es muy bajo El que no es porque tiene El pelo rubio El que no es porque es el pelo rizado Da igual Entonces He querido hacer una colección En la que Quería que llevaseis pues Parte de esa filosofía En la que Tanto me aferro ¿No? Porque realmente Creo que es importante Sobre todo a las mujeres Sabéis que Nos crean Muchísimas Muchísimas inseguridades Muchas de ellas Se tapan con maquillaje Pero muchas de ellas no Entonces Quiero daros ese Granito de arena Para que todos los días Veáis En este caso En vuestras muñecas Pues Ese plus O ese momentito De decir Eh Que tengo que acordarme De que yo valgo mucho Tengo que acordarme De que yo estoy luchando Por mis sueños Tengo que acordarme De que tengo que ser fuerte Porque yo Puedo hacer Lo que me proponga Entonces Después de este Rollo Que acabo de soltaros Voy a presentaros Mi colección de bolsera Que aquí os pongo En este caso Son ocho modelos Las que Las que De momento he hecho Más adelante Vendrán más modelos Seguramente Eso lo vais a decidir Vosotros Y vosotras Se van a venir más modelos Y más cositas Ya os enseñé Algunos modelos En exclusiva Por Instagram Sabéis que hacemos Los bienes Por Instagram Esos grupitos De Noche de mascarilla Noche de chica Y os enseñé Por ahí Algunas de ellas Así que Mucha ya Le habéis echado Un poquillo el ojo Y bueno Estos son Los ocho modelos Los he puesto aquí Para que las veáis bien Sí que voy a hacer Un momentito Bajar un poquito El tema de luces Porque creo Creo, creo Que hacer seda Está muy oscura Está muy clara Hacer seda Creo que va a ser Demasiado Cantidad de luz Pero creo que sí Que las vais a ver bien Vale Bueno Vamos a empezar Por qué es lo que pone En cada pulsera Todas las pulseras Tienen una frase Y tienen un dibujito Vale La primera Es una que Representa mucho La idea Del body positive En este caso Dice Estás más guapa Siendo fuerte Tiene aquí Estas pestañitas Como veis Es un rosa palo Y las letras En negro Y el logo Vale Eh ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir Que Hagamos todo Por y para nosotras Porque realmente Nosotras somos Las que tenemos Que luchar Por estar bien Por estar No bien de guapas Sino por mantenernos fuertes Por luchar Por sueños Por no Hacer O por no dejarme Mejor dicho Que no Nos sintamos menos ¿No? Entonces Más que nada Creo que Es algo que Debemos llevar siempre Muy cerca Para recordárnoslo Porque Todas estas cosas Las damos por sabida Pero Muchas veces Se nos olvida Todos tenemos momentos De bajón Momentos Día chungo Entonces creo que Aquí va Esto ¿Vale? La siguiente Es guapo Guapa De todo Esto va un poquito En relación Al nombre de mi canal De guapita de cara Pero Todo eso tiene un porqué Muchos de vosotros Ya En algún En algún Directo Me habéis preguntado Que dónde venía El nombre de guapita de cara Yo si queréis Me lo ponéis abajo En un comentario Y yo os explico Exactamente otra vez De dónde viene Porque esto no es en plan Uy Se me ha ocurrido Y ya está ¿No? Tienen porqué Pero bueno Creo que Cuando hacemos estas Pulseras de Guapo O guapa de todo Quiero referir Quiero referirme A que somos guapos De cara Somos guapos De culo Somos guapos De estrías Somos guapos De Yo que sé De ojeras Somos guapos De lo que haga Falta Hay que aceptarse Como somos Porque somos Únicos Así que Eso no lo tiene nadie ¿Vale? Que aquí también Miedo al siguiente Que es Sé tú mismo O sé tú misma Y Serás único O única Aquí viene Con unos unicornios ¿Eh? Sabéis que también Son únicos Ahí se ve mejor Y por eso Me decidí a poner Los unicornios Pues lo mismo Vamos a intentar No dejarnos Llevarnos por cliché Sobre todo Sé que me veis Aparte de Gente más de mi edad Me veis muchas chicas Que son muy jovencitas Para aprender A maquillar O y otros aleos Y Esta pulsera Va dedicada Especialmente Para todas vosotras Porque Sí La revista Está muy bien Ahí tenemos Maquillaje Tenemos photoshop Tenemos Un montón De historias Que Son irreales Al fin y al cabo Nos muestran una realidad Que no es la que corresponde Entonces Vamos a intentar No parecernos a No ser como qué O sea Todas estamos pues Pues yo que sé Pues me gustaría tener El culo de la Kardashian Vale Muy bien Pero que tienes el tuyo Vale Entonces Vamos a intentar valorar Esas cosas Porque seguramente Habrá 50.000 personas Que le gusten algo Que tú tengas Vale Entonces Vamos a ser únicos Vamos a ser Unicornios Vale Otra importante Creo en mí Y Tiene aquí como una Como una no Tiene unas Coronitas Somos los reyes Y las reinas De nuestra vida Muchas veces Se nos olvida Que tenemos la valía De conseguir Todo lo que nos propongamos Y creo que Ese creo en mí Nos puede ayudar En muchos Muchos momentos Y por eso Pues hay Esa pulsera Aquí Aportamos también Un punto De De humor Hice esta siguiente Que dice No soy perfecta Pero mi maquillaje Sí Poco puedo decir esto ¿No? El maquillaje Creo que une A mucha gente Yo llevo Más de 15 años En el mundo Del maquillaje He conocido Muy buenos compañeros Muy buenas compañeras He conocido Muy buenos clientes Y clientas He conocido A través de esta Plataforma que es YouTube Gente que no son Seguidores Porque no son seguidores Son amigos Y son amigas Ahí os puedo dejar Muchísimos ejemplos Pero son amigos De verdad Y Y creo que bueno Que todo lo que sea Para unir gente Y para pasar un buen rato Para dividirnos de problemas Y tal Pues bienvenido sea Y en el caso del maquillaje Creo que lo cumple con creces No solamente Es vernos guapos Y guapas No Es mucho más que eso ¿Vale? Aquí tenemos también Otro que me encanta Que además lo cumplo Que es Al mal tiempo Labios rojos Y viene aquí Con estos morritos rojos Alrededor Aquí Bueno voy a enseñar Por la parte de atrás Porque está aquí cogido Pero todos los bordecitos Todas las pulseras Miren con los dibujitos ¿Vale? Entonces Este al mal tiempo Labios rojos Ya os expliqué Si no recuerdo mal En ese directo de Instagram Que es usted Bicheando Las pulseras Que Está Más que comprobado Estadísticamente Que en momentos de Crisis En momentos de guerra Y tal El labial Más vendido Siempre es el rojo Creo que Aunque tengamos un día Horrible Por no decir mierda Te pones un labial rojo Y es como que Te sube la autoestima Te sientes la La mayor diva del mundo Entonces Vamos a Hacer Estas cositas Esos pequeños detalles Que nos hagan sentirnos bien Cuando no tengamos un buen día Cuando estemos pasando Una racha Asquerosa O simplemente Porque nosotros lo haremos Tal cual Otra Importantísimo Aquí con el lexo Se ve un poquito mal Pero bueno Tenemos aquí Esta lunita Y esta estrella Y pone No dejes De soñar Pues lo he dicho Los sueños se cumplen Se cumplen Pero No porque te toque la lotería Que oye Te puede tocar estupendo La gran mayoría De los sueños Se cumplen con trabajo Y con constancia Así que Creo que esa pulsera Es para recordarnos Que Los sueños se cumplen De verdad Y que No dejemos de soñar Porque si no soñamos Difícilmente vamos a cumplir Esos sueños Así que Poco más Y A raíz de todo esto Tenemos estas estrellitas De aquí Que ponen Cumpliendo Mis sueños No hay más que no decir Esto es en plan Estoy cumpliendo Mis sueños Y lo sabes Así que Vamos a cumplir Todo y cada uno De ellos Porque Si Después de ese esfuerzo Merece la pena Merece la recompensa Y merece la pena Así que nada Estos son Los primeros Ocho modelos De Puselas Que hay Ya Están Disponibles Os voy a dejar Aquí abajo En la pestañita Y también Os pondréis incluso por aquí Lo que es la cuenta De correo electrónico Por la que me podéis escribir Que es patriciagopitadecara Arroba gmail.com También Me podéis hablar Por privado A través de Instagram Y pues yo Os las hago Llegar ¿Vale? Así que Nada Hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Espero que Bueno Que nos apoyemos Como siempre Apoyamos a Todo el mundo Que empieza con esta iniciativa Porque La hacemos con mucha ilusión Ya muchos de vosotras Me habéis preguntado Cuando veis Estas pulseras Que si van a venir Más productos Como camisetas y tal Vosotros Preguntarme Hablarme por ahí Que ya os voy diciendo Y nada Os mando Un besazo Enorme Y nos vemos Dentro de nada En el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!